La mesa está servida y la cerveza bien fría. Comienza Picada Fortinera. Hinchas de Vélez, hablando de Vélez. Con toro y pampa armé la impronta, iluminando así el costado imaginario del encuentro. Vengo rockeando desde hace tiempo, soñando siempre. No nos podemos quejar, una alquina mesa. Quesito, cerveza. Impresionante. Justamente para hablar de Vélez, y creo que lo más importante que ha sucedido esta semana, y para ya dar comienzo a lo que es el primer bloque, se ha presentado el día lunes el balance del ejercicio número 106 de la historia del club atlético Vélez Arfiel, y quiero que empecemos a hablar, a discutir distintos puntos que ha sido este balance, para algunos bastante ordenados de lo económico, bien explicado, pero quizás con algunas perlitas que fue dejando, y hasta qué punto ha servido sin duda este campeonato económico o no. Es verdad, a ver, desde los números, desde la prolijidad, el balance, desde lo técnico, está bien hecho, ¿no? Muchos lo han reconocido, de hecho la oposición en un momento dijo que el balance estaba bien, que estaban de acuerdo, no así con la memoria, eso después armó una discusión, porque unos decían que va de la mano, la memoria y el balance van de la mano, y otros no. Sí. ¿Sí? Pero bueno, a mí lo que me asusta es que Vélez siga debiendo 226 millones de pesos. Un gran número. Sí. Y entre las perlitas que marcabas, Agus, destaco la cantidad de socios que fue presente, que fue un gran número, y la cantidad de votos negativos que hubo en el balance, me parece que fueron 30, me parece. Sí, 44 a 30. 44 a 30. Fue la votación. Sí. Faltaron muchos representantes del oficialismo. Exactamente, eso te iba a decir. Me parece que, si bien la oposición tenía que ir por una cuestión de cómo está el club, sobre todo de lo futbolístico, que no hayan ido tantos representantes del oficialismo, es un detalle que no puede pasar por alto. Y ahí Nico un gesto también para destacar, que me parece que no ha sonado mucho dentro del mundo de Vélez, es que si la oposición o los representantes de la oposición no daban el quórum para poder llevar a cabo esta asamblea, no se iba a poder producir. Bueno, me parece que finalmente se termina aprobando para no poner más piedras en el camino, ¿no? Exacto. Para tratar de dar el primer paso adelante, aunque está difícil la situación. Ahora, ¿se dieron cuenta que no había quórum? Porque a mí me parece que no se dieron cuenta, ¿eh? Pasó de alto, ¿no? Pasó de alto. Digo, había un detalle, ¿sí? Digo, por eso el Círculo de Fortín está en todos los detalles. ¿Vos viste muchas sillas vacías del lado del representante del oficialismo? No. No había muchas sillas. No había muchas sillas. Y faltaban 20. ¿Pero qué decís? ¿Qué es? Que ya se sabía que no iba a haberlo. No. Lo que digo es que, y por ahí va a decir, este está loco, y piensa, y es una boludez. Entonces, digo, vos te sentás, son 60 representantes. Sí. ¿Sí? Había 43, o 44, o 44. Sí, más o menos. Tendría que haber 20 sillas vacías. Y no había. Y no estaban. Entonces, a ver, del lado de la oposición, miraron, entraron, dijeron, están todos. ¿Sí? Digo, por ahí no tiene nada que ver. Pero pasó. Pero yo no sé si... Recién, Nico, marcabas el tema del pasivo. Estos 226 millones contra los 188 que se terminó aceptando en el anterior balance del Club Atlético Baleza Arfield. Digo, 226 millones creo que es un número del pasivo, más allá de que se han ordenado distintas cuestiones, me parece que es un tema que sigue preocupando. Sí, como todos los años, todos los balances, me parece. Más que nada, esto también se me viene a la cabeza, el tema del contexto en general, no solo el balance, que son los números y demás, qué pasó de la gestión GAMES de los últimos años, todo esto que fue reduciendo gastos y demás, ¿valió la pena todo lo que estamos hablando y sufriendo ahora hoy en día con el tema del descenso? Con esa palabra... Sí, la palabra dura y cruel, ¿no? Si bien el ejercicio dio Superávit por la venta de Hernán Toledo, dio 66 millones de pesos su Superávit. Es un tema el tema justamente de la venta de Hernán Toledo. A mí me llama y me preocupa mucho que, a ver, que el año que viene no aparezca un Toledo, ¿sí? Entonces Vélez no va a poder bajar esa deuda que tiene de 226 millones de pesos, ¿sí? Va a ser muy difícil que la pueda bajar. Se lo preguntaron al vicepresidente eso, Nico. Después de la asamblea, el presidente Raúl Gámez aceptó distintas preguntas y una de las preguntas fue, ¿qué va a pasar o quién va a ser el próximo Hernán Toledo? Porque hoy, de hecho, y ya va a ser tema del segundo bloque, el tema de la formación del equipo por el partido frente a San Martín de San Juan, es un equipo con mucha experiencia. Sí, lo rompió a Romero el presidente, me parece. Sí, pero Romero, ahora no me quiero adelantar al segundo bloque, pero Romero no juega. Podemos decir que el sábado en San Juan Romero no va a ser de la partida. No jugó de local y con Banfield salió a los 10 minutos del segundo tiempo. Exactamente. Entonces, a mí me preocupa mucho eso, ¿sí? Que no aparezca un Hernán Toledo. No veo un Hernán Toledo en esa cifra millonaria. Sobre todo en un equipo que va a 29 de 30, que está peleando el descenso. Como decís vos, que tiene un jugador de muchísima experiencia y muy grande. Los jóvenes, ¿quién puede ser? Nicolás Tripiqui o Fabricio Lovarenga. Y la verdad no creo que lo puedan vender. Ojo, puede llegar a sorprender porque Toledo, cuando lo vimos, tampoco es que dijimos, wow, se viene la maravilla. No, hizo el gol a Argentinos Junior. Puede llegar a aparecer. Hizo el gol a Argentinos Junior y a partir de ahí dijimos, wow, Toledo. No, pero vos te dabas cuenta yo que fui bastante a los inferiores. Que ya era el tipo, era un jugador, no sé si distinto, pero un jugador con categoría. Coincido. Un diferente. Pero hizo un solo gol en primera. Está clarísimo. Se vendió en 7 millones de dólares. Fue una venta excelente. Hoy, si sería Toledo acá en el fútbol argentino, el plantel de Vélez, hoy sería discutido, puteado. Sí, no, no valdría ni la mitad. Marcaste un tema importante, Nico. Este tema de que sé que vas y sos un habitu en la Villa Olímpica para ir a ver las inferiores. Me hizo ruido una declaración de Guillermo Pizoglio, justamente el otro día en la asamblea, al decir que Vélez sacó 37 Hernán Toledos en el último tiempo. ¿En dónde? Y que seguramente lo va a sacar de acá al cierre del próximo balance. ¿Cuándo es el cierre del próximo balance? En ocho meses. Es decir que en ocho meses, según las palabras del vicepresidente, no es que lo diga Agustín Sileo, ¿sí Guillermo Pizoglio? Digo, en ocho meses Vélez tendría que sacar un próximo Hernán Toledo. Difícil. Lo nombramos recién. Es Maxi Romero. No veo otro que pueda... Porque aparte es goleador y es buen jugador Maxi Romero. Los goleadores obviamente se venden un poquito más. Y que tipos europeos ya lo han mirado, lo han observado. Por eso, el Arsenal principalmente. Pero no juega. Está claro que Maxi Romero no es del gusto del técnico. Eso vaya, vamos a entrar en el segundo bloque. Te decía por qué me preocupa que no aparezca ningún Toledo. Porque si bien Vélez trajo jugadores sin cargo, como Hernán Barcos, como Tito Cantero, como Mariano Pavone, Blas Cáceres y Diego Sabana, son jugadores de sueldo caro. Entonces, ¿eso qué te hace? Te aumenta el déficit mensual. Entonces, a mí me preocupa eso. Digo, ¿cómo Vélez se va a parar dentro de ocho meses con un déficit mensual que me da la sensación de que cada vez va creciendo un poquito más? Porque lo que cerró el lunes pasado fue al 30 de junio. Al 30 de junio. Que sin duda, Cantero y Barcos vinieron después. Y que sin duda se terminan parando en la gran venta de Hernán Toledo. Exactamente. Porque si no estaba la venta de Hernán Toledo, ¿qué estaba pasando hoy en día? Primero no daba Superávit. Segundo, a mí me han dicho que no podían pagar ni los sueldos. Lo ha dicho Gámez, me parece que lo sencillo. O sea, si no se vendía a Toledo, no se sabía en esta situación qué iba a ser. Antes de pasar al segundo bloque y para seguir, estamos en Picada Fortinera, de Liniersa al Mundo. Traigo la pregunta a la mesa. ¿Hasta qué punto sirve o hasta qué punto puede llegar a ser importante para la vida institucional y deportiva del Club Atlético Belézarfiel este llamado campeonato económico? Qué difícil, ¿eh? Pregunta difícil. Para mí no sirve para nada. Servir sirve, pero como decía él, se justifica. Mirá dónde estamos ahora. Para mí no sirve para nada. Para mí no se justifica. Digo, si vos tenés un campeonato económico y te vas al descenso o pelás el descenso, hoy no hace falta que un jugador venga a Vélez, o a Boca, o a River, o a Racing, o a Independiente, o a San Lorenzo, para ser millonario, ¿sí? No, te acuerdo. Entonces, prefiero otra cosa. Un jugador, lo llaman de Vélez, levanta el teléfono. Y no, ¿sabes quién Vélez? Un quilombo bárbaro. No, me voy a jugar a Lanús. Me voy a jugar a Lanús. Ese es otro tema, Nico. Me voy a jugar a Lanús. ¿Qué jugador va a querer venir a fin de año a ponerse la camiseta de Vélez cuando sabemos que hoy las papas queman? Exactamente. Me voy a jugar a Godoy Cruz, que hoy, los primeros 10 equipos tienen una chance de jugar una Copa Internacional. Están tranquilos, obviamente piensan en la familia, en la seguridad, no quieren que pase nada después del partido, no quieren que los puteen. Yo particularmente creo que es contradictorio este tema, y lo pongo también en análisis de debate, el tema del campeonato económico. Digo, vos reducís sueldos, te sacás de encima jugadores importantes, como el caso quizás de los últimos que fueron Sebastián Sosa, hoy figura en Rosario Central, Alejandro Cabral, Sebastián Domínguez, digo, de los más importantes del último semestre, donde hicieron esa reducción importante. Vélez regaló mucho campo de lo deportivo y de lo futbolístico. Ahora, ¿cuál es la solución? Ir a buscar jugadores para no estar lamentando situaciones que pueden llegar en junio. Y tenés que ir a buscar jugadores de jerarquía. Sí, exacto. Y tenés que hacer una erosión de dinero importante, que no hay. Sí, vos mencionabas quién va a venir a jugar y no queda otra que venga a jugar a alguien que haya tenido un pasado en Vélez y que irá al club. Y en este momento te pones a pensar, ¿quién? Porque alguien que tenga suficientemente espalda que no le importe. Lo único que puede llegar a venir es Mauro Zárate, que en día se levanta torcido y dice que tengo que ganar ir a Vélez y tengo que ganar ir a Linière, con mi sobrino, con la mujer que pasa un tema delicado. Que el Roli haga un poco de fuerza. Que el Roli haga un poco de fuerza. Pregunta, ¿Burrito Martínez? En diciembre se termina el contrato. Yo tengo entendido que el Burrito se termina en junio del año que viene. Sí, tiene un año más de contrato, tiene una cláusula para salir. Ah, bueno, en diciembre. Pero digo ahora, y me pongo en la cabeza también del Burrito Martínez, ¿estará preparado para rescindir ese contrato y venir a poner la cara acá? Aparte, no solo en la cabeza del Burrito Martínez, sino en la mujer. Del Burrito Martínez, que fue la que por ahí insistió en que se vayan a Estados Unidos. Bueno, recordemos que antes de que el burro se vaya, sufrieron un hecho de inseguridad muy grave en la casa. Exactamente. Por eso están viviendo, hay que ver el contexto de la familia, no solo del jugador, de qué quiere, sino... Lo que dice Ale está bien, tendría que por ahí venir un jugador con pasado, que quiera al club. Que resigne cosas. Es muy difícil. De Maxi Morales, olvídate. Es muy difícil. O sea, en la semana, si queda un 5% de ilusiones, se murió. Pero, a ver, lo tenés que convencer, ¿sí? Lo tenés que... Persuadero. Con carisma, con decirle, mirá, vení, lo que hacía Bacedas, pero también lo tenés que convencer desde lo económico un poco. Tenés que forzar un poquito, ¿sí? Y desde lo futbolístico, no actualmente, pero diciéndole, bueno, este es el plan. Bueno, salgamos de acá, y bueno, a partir del año que viene, vamos a traer otros jugadores de nivel para intentar desempeñar y volver a hacer Beles. Pero a mí, después de la asamblea del otro día, no me quedó claro cuál era el plan del futbolístico para salir de esto. ¿Cuál es la solución? ¿O cuál es la solución que piensa la comisión directiva? No, no, encomendarse a las manos de Felipe, nada más. Pienso yo. Porque tampoco fueron claros, Nico y Ale, al tema de buscar una solución y decir, bueno, en diciembre o en enero vamos a ir a buscar dos jugadores de jerarquía. Yo al término de la asamblea lo entrevisté a varios dirigentes, y le pregunté lo mismo que acabas de decir vos. Digo, ¿cuál va a ser el sistema, cuál es el plan en diciembre? Porque está claro que acá en diciembre tenés que jugar con lo que hay, por ahí hacer cambios. Que es en definitiva, Nico, también lo que fue a buscar el socio de Beles, me parece, ¿no? Claro, respuestas, ¿entendés? Y un dirigente me dijo, ya, para tres jugadores de jerarquía tenés que poner tres millones de dólares por cada uno, y la verdad que ese dinero no lo tenemos. Dijo, así que no hay seis millones de dólares, no vamos a poner seis millones de dólares. Y hoy, un juego de jerarquía, ¿con cuánto lo traes? Entonces tenés que apuntar a lo que dice Ale, al corazón, al amor propio, al sentimiento, pero son muy pocos, ¿sí? Son muy pocos. Son muy pocos. Uno es Mauro Zárate. Y eso que pasaron varios últimamente, en estos cinco años, pero que no sé si están identificados. Te tiró un Ricky Álvarez, por ejemplo. Bueno, hablante de Maxi Morales, por ejemplo. Ya vamos al tema de Ricky. Maxi Morales está identificado con Beles. Es Racing. Sí, sí, segundo equipo. Quizás alguna vez declaró a favor de Beles, pero sabemos que... Beles peleaba con Libertadores, Sudamericana, Racing estaba de fondo de la tabla. Ahí sí, pienso que Maxi elige a Beles y después se retira el último año a Racing. Que lo han chiflado, la gente de Racing también lo ha chiflado en algún momento. Exacto, cuando le hizo algo a la Racing en el campeonato del 2020. Digo, Ricky Álvarez. Sí, a mí... A ver. Después lo que tenemos que pensar, Nico, también es... Estamos nombrando jugadores, digo, el Burrito Martínez, Ricky Álvarez, Maxi Morales. También hay que buscar qué jugador es el indicado que quiere el técnico. Y cuál es el indicado para esta situación futbolística de Beles. ¿Qué es lo que le falta a Beles hoy en día? Exacto. Y se me viene a la cabeza, hablás, y lo primero que digo es Torciglieri y un central. Porque Beles para mí... Bueno, Beles necesita de todo. Pero entre la mayoría de las cosas, un central. Torciglieri llamó, ¿no? ¿Llamó? Para venir. No va para venir acá a Picada Fortinera. Ah, pues podríamos invitarlo igual. Podríamos invitarlo. Está contento que ganó con Rosario Central. Sí. Pero sí llamó para ofrecerse una vez que se fue de Boca. Y no era... No pedía una locura. Y prefirieron otra cosa. Bueno, el tema ahí también de lo que el jugador pide, de lo que el dirigente ofrece, algo parecido también sucedió con Sebastián Sosa. ¿Sí? Cuando esta comisión directiva dice, vamos por el campeonato económico, vamos a empezar a reducir sueldos que quizás no podían afrontar, o por lo menos lo que ellos decían eran que no lo podían afrontar. Sebastián Sosa. Una diferencia de 45.000 dólares entre lo que pedía el arquero y lo que le ofrecían los dirigentes. Se podía negociar. Sí, pero tenés que tener intención de negociarlo. Además. Yo me acuerdo de Sebastián Sosa en su momento. Yo ayer cuando lo veía a Sebastián Sosa en el partido de Rosario Central frente a Boca, digo, pero la pucha, che. Sí, igual no es de mi mayor gusto Sebastián Sosa. Pero no le podemos criticar la jerarquía, ¿no? No. Está claro que hoy, adelante de los dos arqueros que tiene Benet, este es más. Está claro que es más. Pues yo me acuerdo de Sebastián Sosa cuando se fue, que se va en abril, me parece, ¿no? Recién se va en junio, pero en abril, mazo. Lo cortan junto con Cabral. Claro. Está el campeonato que le dan la titularidad a Guerra y le dicen, Sosa, gracias, no vas a jugar más. Le anuncian que no va a jugar más, no va a seguir a partir de junio. Me acuerdo que él salió en todas las radios, ¿sí? Y dijo que había tenido una suda charla con Gámez, nada más. Como que no, como que la intención ya era del principio. Ya se sabía, ¿no? Ya se sabía que ellos tenían una decisión tomada que era Cabral. ¿Habrá sido lo económico, Nico, nada más? ¿Cómo? ¿Habrá sido lo económico, nada más? Y no, ya pasó tanto tiempo, algunos dicen que no, no sé. Pero quizás la apuesta fue, ok, rescindimos el contrato de Sosa, apostamos por Aguerre, la apuesta de Aguerre salió... Píncheme un poquito, Codina, píncheme un poquito la mano. Así hablo un poquito. A ver. Estamos haciendo picada fortinera, delinearse al mundo. ¿Quiere que hable? Por favor, para eso lo traje. Si no se hubiese quedado en su casa. Sabemos de la relación de Sebastián Sosa con el anterior presidente de la institución, Miguel Pablo Calelo. ¿Y entonces por qué? Somosabino... Ah, usted también quiere hablar. Me parece que a partir de ahí, de esa relación que tenía Miguel Calelo con Sebastián Sosa y con este tema de los contratos altos, Raúl Gámez encontró la solución justa para decir, bueno, vos con este contrato alto y con tus antecedentes de amistad, para un costado. Y puede ser, ¿eh? Puede ser. Todo puede ser. Todo puede ser. Píncheme usted ahora. O es. Lo pincho. A ver, con este. Ahí está. Lo pinchamos a Codina. Ah, duro fue. Picada fortinera. ¿Usted sabe por qué lo contrataron a Leandro Somosabino? ¿Por qué? ¿Sí? Porque faltaba un 5. La más fácil es porque me lo pidió el técnico, está claro, Miguel Ángel Ruz. Sí. Porque Somosabino, históricamente, estuvo enfrentado con la dirigencia de Miguel Calelo. Exacto. ¿Sí? Entonces, Somosabino es un hombre del gamismo, por decirlo de alguna manera. Y que me entiendan, ¿no? No quiero decir que es gamista, está claro. Pero es un hombre de la gestión Gámez. Del riñón Gámez. De esta gestión. Y bueno, todo tiene que ver con todo. Y hay que conocer pequeñas cositas como para entender por qué volvió Somosabino al club. Al margen del gusto futbolístico, para mí fue un gran jugador. Hoy ya no está a la altura de Vélez. Pero es muy raro que vuelva un jugador que haya inhibido el club. Sí, está de acuerdo. Es rarísimo. Como con Agutiar. Como con Agutiar que... Que no volvió, pero estuvo ahí. Y hablando de Leandro Somosabino, le vence el contrato a fin de año. Sí. Va a ser un tema. Estamos a menos de 30 días de que le vence el contrato. Le vence el 30 de noviembre. Y todavía no hubo ninguna charla para su renovación. Lo mismo con Cubero, que es junio del 2017. Les propongo, estamos haciendo picada fortinera de Liniersa al mundo. Pasamos al segundo bloque. Vamos a una tanda cortita y ya seguimos haciendo más. Picada fortina. ¿Te quedó algo, Ale? Sí, Agus. Queríamos agradecer a Lácteos Castelar. Sí, por favor. Por la picada de los quesitos bárbaros. Se sumó a Lácteos Castelar esta semana. Está muy bueno, Nico. ¿Te lo probaste? Muy bueno. Bueno, probamos este. A Ale Fortin. Ahí estamos. Así que muchas gracias a los amigos de Lácteos. Sabía que le falta picada a usted porque no puede. Yo seguía. Ya seguimos con más picada fortinera. Tijo. Tijo.